En la tarde del 18 de agosto de 1973, cinco jóvenes se quedaban sin gasolina en un camino comarcal al sur de Texas. Cuatro de ellos no fueron vistos nunca más. A la mañana siguiente, la única superviviente, Sally Hardesty Enright, fue recogida en el camino llena de sangre y gritando ¡asesinato! Sally dijo que había escapado por una ventana del infierno. Su relato era macabro. Una familia caníbal en una granja perdida. Dedos y huesos aserrados. Su hermano y sus amigos muertos a hachazos y puestos a la parrilla. Sillas hechas con huesos humanos. Después se hundió en un estado catatónico. A pesar de que los encargados de la ley organizaron una búsqueda que duró un mes, no pudieron encontrar la granja macabra. No había crimen. Oficialmente en los archivos, la masacre de Texas nunca ocurrió. Pero durante los últimos 13 años han persistido por todo el estado de Texas relatos acerca de extraños y horripilantes asesinatos en masa. La masacre de Texas no ha acabado. Sigue acechando a Texas. Parece no tener final. La masacre de Texas no ha acabado. 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 ¡Suscríbete al canal!